Buenas señoras, hoy estaremos reteniendo videos random Si te ríes, pierdes Empezamos Vuelta, si vuelta, si vuelta Algo va a pasar Algo va a pasar Algo Ay Un helicóptero Ay Sin dientes Se quedo sin dientes Me lo meto ahí Pobre guagua Se quedo a pie ese Digo no, ella arranca Hay gente que le gustó el temperedante El perro pasó bien En los mismos Ya tu sabes donde Una carrera Primero Y 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